Ok, ¿cómo están? José Carlos por aquí. Quise hacer este pequeño live porque hoy día me hicieron una pregunta muy específica que puede sonar simple pero muy importante. ¿Por qué, José Carlos, por qué debo aprender control PID? Ok, y quiero responder esta pregunta en unos breves minutos con una pequeña historia. Yo, por ejemplo, estudié en la universidad. Creo que me enseñaron seis semestres temas de control y específicamente dos de full PID, pero era mucha teoría, mucha matemática. Realmente yo cuando salí al trabajo pues realmente no sabía cómo aplicar toda esa teoría. Así que cuando puse mi primer trabajo en una refinería de petróleo con una cuantas lecturas, por ejemplo, implementé mi primer controlador PID y fue toda una locura, ¿no? Fue implementado en un DSS y lo puse en marcha y relativamente funcionó. Ok, bien o mal funcionó de alguna manera. Obviamente luego de mucho tiempo me di cuenta que necesitaba bastante más configuraciones y sintonía. Ok, a donde quiero llegar es que con mi simple teoría y mi poco conocimiento en controlador PID yo lo pude implementar. Ok, obviamente asumiendo algunos riesgos, pero lo pude implementar. Entonces el mensaje es que estos controladores, este tipo de controladores, ya sea en la forma que se presenten, porque hay muchas variaciones, los estudiamos realmente en todos lados. En las universidades, en los institutos, incluso en las maestrías, obviamente hay otro tema aplicativo. Así que son bastante, bastante populares. De hecho, el 90 o 95%, según la última data que pude recolectar, de controladores industriales implementados, son controladores PID. Y básicamente es que son bastante populares controladores, porque uno se encuentran en todos lados. Ok, están instalados muy fácilmente, lo puedes implementar en DCs, PLCs, controladores, etcétera. Ok, y es que realmente comparado a otro tipo de controladores son bastante, bastante sencillos de implementar y sintonizar. Si vemos, si buscamos un poquito de internet, pues hay una vasta variedad de controladores, muchos, FUSI, MPCs, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos son bastante teóricos, necesitan modelos. En fin, hay para todos los gustos, pero definitivamente los más simples son los controladores PID. Ok, entonces, este, esa es una de las razones por cual debemos aprender. Literalmente, si estamos en el mundo de la automatización o control de procesos, pues, los vamos a encontrar, nos vamos a topar con ellos. Si es que probablemente, pues, nos enfrentamos a procesos continuos, ¿no? Ok, sobre todo en ellos. Otro tema es que yo, durante los años de experiencia que llevo trabajando en el tema de la automatización, pues, realmente llegué a un punto en el cual me di cuenta que no sabía mucho o nada de controladores PID. Y me refiero a que realmente hacía las cosas mal, lo hacía de una manera incorrecta, sintonizaba mal, me demoraba mucho tiempo. Ok, entonces, la recomendación es que definitivamente sí tenemos que aprender controladores PID. Si es que lo haces de manera muy sutil o muy de vez en cuando o no lo haces muy bien, pues, es hora de comenzar a estudiarlo de manera práctica e implementable ya mismo porque definitivamente te va a servir. Ok. Entonces, decidir aprender control PID de manera adecuada, pues, definitivamente te va a ayudar en tu carrera profesional y hacerte más completo como especialista en el mundo de la automatización o control de procesos, ¿ok? Y debemos estar preparados. Ya sabemos, pues, que el tema de la automatización va creciendo cada día. Y si es que estás metido en esta, si no sabes control PID bien, definitivamente vas a tener un problema o vas a tener un pequeño atasco en tu carrera profesional. Ok, entonces, básicamente esas son las razones por las cuales sí o sí tienes que aprender control PID. Espero que este tipo de live bien cortito lo pueda hacer más a menudo. Ok, si tienes dudas o alguna discusión, ponlo en los comentarios, con gusto te voy a leer. Y por último, quiero invitarte a un entrenamiento que estamos preparando, un entrenamiento en vivo y gratuito, obviamente, donde vamos a hablar de los 5 pasos, los 5 grandes pasos del método que nosotros proponemos para que puedas aprender control de procesos, control PID. Ok. En estos 5 pasos vamos a aprender, pues, cuál es la secuencia o la metodología que debes usar para realmente aprender y realmente solucionar cualquier tipo de problemas con lazos de control. Ok, entonces, si realmente estás interesado en ese tema y te gustaría estar en el entrenamiento en vivo, en la descripción de este live te dejo el enlace para que te puedas registrar. Recuerda que siempre tenemos cupos limitados. Bien, eso es todo, entonces, espero tus comentarios, te leo. Ha sido un gusto compartir estos pequeños minutos con, estos pocos minutos con ustedes. Nos vemos, espero verlos pronto. Chao. 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 Gracias.